¡Muy buenas a todos, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege! Ya vamos a empezar a coger la peor posición del juego ¡No pasa nada gente! ¡Vuelve la vida del cobre! En este caso estamos en la quinta temporada Que un poco más y si me pasa De hecho se me había pasado prácticamente Porque llevo practicando Perdón, estamos aquí con Kirsa y con Polete de Fondo ¡Hali! Que ellos están haciendo sus cositas, ¿vale? Uno editando, el otro... La otra no sé qué está haciendo, la verdad, pero bueno ¡Vamos, salgamos! Gente, que en este... Jugando al Eurotrack Bonitos los camionsitos En este caso, no sé qué va a pasar en esta partida, ¿vale? De normal ya sabéis que suelo traer Una partida en la que va a pasar algo Pero en este primer capítulo, la quinta temporada Quería hablaros de algo, ¿vale? Como ya sabéis, de normal Estas series son 10 capítulos Viene desde hace... Pues como si está la quinta temporada Pues desde hace 4 temporadas Viene a mitad de temporada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es cuando RSI está así bajito Por traer algo diferente ¿Qué ha pasado? Y también se me ha salido el tiempo encima ¿Vale? Otra cosita, ¿por qué estoy grabando esto Aún sin saber si va a pasar algo o no? Porque quiero explicar una cosita Y es algo que puede ser como el fin de la serie, ¿no? Desde ya, obviamente, agradecería un buen retito De 5.000 likes, ¿vale? Para este primer capítulo Y explicaréis, os diréis Cádamelo, ¿pero por qué? ¿Por qué va a ser el fin de la serie? Pues teniendo en cuenta Que quitaron el hecho De que la gente pudiera jugar Con cuentas Que tuvieran más de 700 puntos De MMR de diferencia Luego también quitaron Que no se pudiera jugar Con cuentas un Ranked Es decir, que tú si tienes una cuenta Un Ranked En Cobre 5 ¿Vale? La temporada pasada Ahí lo tenemos Pues no podrás jugar En tu cuenta principal Es decir, que literalmente Han casi que destruido La gran mayoría de De formas de bustear a la gente ¿Vale? ¿Por qué era tan tóxico Jugar en Cobre? Pues porque literalmente La gente que jugaba en Cobre Era Menos menos Cobre ¿Vale? Jugaban tóxicos Es decir, gente se aburría Sobre todo Mucha gente Muchos Smurf ¿Vale? Gente que se metía Literalmente para romper Pues para romper Para romper Como tal la partida ¿Vale? Porque lo empezaba a perder ETC Como ya no en esa necesidad Ya no se puede Venga, primero a la cancha Como ya no en esa necesidad De Bustearse Porque no puedes bustearse Pues vamos a encontrar Muy poquitos Igualmente Estuve otro día en directo Porque de hecho llevo como 3 o 4 directos Con la vida del Cobre ¿Vale? Dos hace poco Y otros dos hace algo más Pero me dijiste que sí Que igualmente Que había muchísima gente Que había muchísima gente Que era muy tóxica Así que bueno Igualmente era para explicar eso ¿Vale? Aquí no vamos a hacer mucho ¿Vale? Porque como ya he dicho No quiero influir demasiado En las partidas Como estáis viendo Tenemos el nombre de Palitos palitos Para que la gente no me reconociera Igualmente cuando me puse a Ahí tenemos Cuando me puse a hacer directo y tal Toda la gente me reconocía Los españoles me reconocían todos ¿Por qué? Porque estaban viéndome directo Y dijeron Si está aquí conmigo Si está aquí conmigo el caramelo Y ya está Oh, que está Ahí me lo he tenido De El Quijote Voy a poner Good job Good job Le he escrito para aquí antes ¿Vale? Por ejemplo Tenemos una premade completa De cinco españoles ¿Vale? He puesto para aquí antes En plan Hola En plan Buena suerte ¿Cómo es? Kirsa El HF Buena suerte Bueno Buena suerte No Sí, bueno Buena suerte Y pasarlo bien Lo he dicho Good job En plan Un buen trabajo ¿Vale? Para que estén amistosos Esperemos que no sean tóxicos La verdad Y si lo son Pues mira Por eso nos llevamos Pero bueno De momento quería explicar Simplemente eso Que va a ser bastante complicado Igualmente te digo una cosa Yo jugando en solitario Estás jugando tanto en cobre Tal y cual Esto es Bueno Pues mira Ya justo empezamos aquí Con lo del tosiqueo Valkyrie Está hablando Uy La verdad es que este muchacho No pasa nada No te preocupes Es que el muchacho Es que el muchacho Está hablando Por el chat de voz O sea Está contestando Una persona Que está en el otro equipo En plan A ver Y también te parece Pues fíjate Va a ser una partida No más corriente Pero bueno El pobre muchacho No te preocupes Ya No te preocupes No te preocupes Esa Y luego le conquistamos Tú no te preocupes Vale gente Pues nada Esa es Toma Toma Madre mía Lo está escuchando Yo sí Alfi Cállate No quieres que vaya para allá Caramelo Hostia Me has conocido Tú Mierda Es que eres vos ¿Cómo? Tienes vos de caramelo Tienes vos de caramelo Y ese quién es Dile que ese quién es ¿Ese quién es? Es que Se me encantó a esos gente Sí un poco Me ha canteado Joder Te digo Me ha parecido buena gente Porque es en plan Tío El otro lo ha dicho En plan Como Literalmente lo ha dicho Que es malo ¿Vale? El de otro equipo El muchacho se ha confundido No se ha confundido No sabe quién se ha dicho Y en plan Y ha empezado a decir No es que no he fallado tantas Por el chat de voz En plan tío Está en otro equipo No te preocupes Ganamos esta ¿Qué? Que ganamos esta Igual tengo el esto Tengo el esto bajito Seguramente A ver Puede ser que lo tengas bugueado bajo Es que ¿Cuál es el primero o el tercer? El segundo Kirsa El tuyo El volumen del chat de voz Ese es el que Te vas a oír a ellos El nivel de grabación Este lo subo Abajo Ese Ahora mejor Vale Ese Ese era Pero ese quién es Ah A ver A ver qué podemos hacer En esa partida Pero todo Llevo Pero es muy conocido algo Es muy conocido algo Es que eres tú cabrón Que No sabes poner otra voz Ya Es que no sé gente O sea Me explico No No puedo cambiar la voz La verdad Pues mira Ojalá fuera yo Mira la voz Que ojalá fuera yo Así ganamos esta Ganala Pobrecito En la boca Gente que Llevo sin jugar En plan Sin serio Unos cuantos días La verdad Porque Bueno Hemos estado grabando El tema que estoy grabando Esto el mismo día Que Bueno Que lo vais a ver y tal O eso creo O eso espero Y Pues eso Hemos estado grabando El cristal que va a ver y tal Tenemos junto también el tejado Me está hablando Pero no me entero Nada Está bien Vamos a cambiar de momento esto Vamos a ver si está Todas las situaciones Vienen Están ya por aquí ¿No? Ya es hora Pero fíjate Plan Me está cargando munición Se ha quedado hasta aquí metido Tengo que tener conmigo Vale Acabo de liarla Puede estar en la ventana No está en la ventana Ahora sí que está en la ventana ¿Puede estar aquí en trasera? No lo sé Puede ser, gente Hombre, te voy a retroceder Esa mierda ahí Mira, estaba ¿Esto qué era? Vale, no está en el otro lado Vale Uh, pues le he enchufado Y me ha sigo adelantando A tope Ahí, tiene que haber dejado La Kirkan, gente Nice Buena Ole, qué bien Let's go Grande, mi titán Grande Perdón, gente Me ha costado Es una de las temporadas Que más me está costando bajar ¿Y sabéis por qué? Porque eso también es algo Que quería decir Pese a que no me esperaba No me esperaba Que esto hubiera contenido Voy a subirlo al muchacho Porque no lo escucho una mierda Ahora me pregunto ¿Qué edad tiene? Vale, me ha dicho que era El volumen del chat de voz Este, vale Pero es otro personaje, ¿no? Bueno, vamos a coger este mismo Nada, CCTV y leche de vinagre Vamos a poner un smoke Vale, está con la capetilla ¿Qué edad tienes? Es que si me sale esa boda Me ha engolado, tío No, no hables así, bro No sé qué ha dicho ¿Perdón? 16, ¿y tú? 18 Sí En cada pata En cada pata Bro, tío Es que tienes putísima voz Desde el caramelo ¿Ese es yo tú? Sí, sí, sí Voy a buscarlo Dile Eso, eso Ahora boca Me cago en mi putísima vida Como seas tú Gente, estamos Lo iba a decir, ¿vale? Que estamos en En bronce 4 Y os explico por qué La anterior temporada Quedé Creo que fue bronce 2 Como mucho, ¿vale? Bronce 3 Más o menos bronce 4 ¿Qué pasa? En esta temporada Como ya sabéis Influye Al igual que en alguna Que otra más Influía el tema De lo que hubiera sido La temporada anterior ¿Sabéis qué ha pasado? Que he perdido 6 partidas Y me pusieron en plata En plata Creo que fueron en plata 3 En plan, tío Digo, ¿cómo puede ser posible Que mi rango máximo La temporada pasada Fuera bronce algo Y en esta Por haber perdido La gran mayoría de las partidas Me hayan puesto En plata No tiene sentido Y me ha costado un montón Luego tuve que recurrir A jugar con 4 Bueno, con la squad completa De suscriptores Para perder a propósito Mucho más rápido O si no era imposible Ya sabéis que intento No trolear y tal Pero bueno Hay veces porque ¿Sabes? No me parezco tanto, eh A ver si lo haces Joder que no No sé He dicho que no me parezco tanto Como en plan Para no sé qué Pero bueno Gente, vamos a poner La voz, sí, eh Vas a poner ya un poco más En serio A ver si ganamos esto Tampoco queríamos estar Es que a lo mejor Me estás trolleando Y eres caramelo A lo mejor eres un Chango Random Que tiene la misma voz Que tú Pues puede ser Igual soy yo ¿Te imaginas? Igual eres tú ¿El qué? El youtuber ese Pero si eres tú Ahora mismo Y me cago encima Cuatro veces Nombre no No, nombre no Es que el nombre No es muy tuyo, eh Si te conoce mínimamente Ya, pues que es caro Que mentira Si yo no he empezado A jugar en esa temporada Que mentiroso Igual es mentira Y me lo está diciendo Joder Igual te digo Igual Igual es una trampa No puede decir No, si yo no jugué Algún día podré jugar con él Y decirme que me raidea La cuenta al máximo Pero a lo mejor No eres ese, ¿sabes? Pero en plan ¿Cómo te dice raidea la gente? En plan, sube de cuenta O sea, sube de rango No lo sé A lo mejor sí En plan Yo he visto un video Quizás que Pues no sé Sube a la gente Y tal Y digo Bueno, que algún día Me toca con él Joder Qué fácil y complicado, gente Joder, gente Qué puta Qué ratas que son, eh Le he pegado Creo que ha sido a la knock En toda la frente No sé qué hubiera Se ha quedado, tío Era esa, tío La me ha quedado Vale, gente Para el ataque Iremos un poco más agresivo Vale, estamos aquí jugando más tal Porque estamos escuchando aquí Al muchachete Es que si no, te lo digo No me voy a enterar Porque como estoy jugando Y pendiente a lo que dice Vale, belga, vaya Oye, pues qué pena, tú Que se ha quedado directamente A cero A cero Porque ese escopete a cero Era para matarlo De hecho, se ha ido ocurriendo Para la trampilla, tú Vamos a ver como juego, muchacho De hecho, queda todo el rato muerto, tío Sí Siempre muere Antes que nosotros Pues mira Mira ese Que me mata ese también ¿Qué ha dicho? Es que habla súper bajito ¿Cómo, perdón? Es que habla Qué raro, bro ¿Está súper bajito? Está súper confuso Está súper confuso Estoy súper confuso No sabe qué cree Está súper confuso Llevo un año y poco Sí, perdón ¿Qué es eso? Que me tocan muchos tóxicos Y no subo La típica Ese siempre cubre la gente ¿Sabes si ha subido vídeo? ¿Va a subir vídeo o no? No lo sé Sí que yo no lo conozco Ahí digo Sí, chaval Ya subí vídeo a las cuatro y media Vale Está intentando Está intentando Ahí digas algo así Aquí se me da muy mal mentir Pero ¡Uy! Bueno, a ver Al final le diré Oye ¿Te imaginas que eres tú? En plan No te lo puedes imaginar Porque, claro Ya Pero es que a ver Yo no lo conozco Entonces Yo le diría que sí Antes de que se acabe la partida Sí, sí, sí Literalmente Y no al final En la última ronda Para ver qué te dice Claro Para que le des una oportunidad Habla contigo Porque si no Si le dices soy yo Y te va Ya va a quedar Dice ¡Ah! Estoy muy confuso Gente Que mira Vamos a hacer una cosita Pero es que quiero A ver Quiero decirle eso ¿Vale? Bueno Por cierto La V Mierda Es el cuerpo a cuerpo ¿No? ¿O es la V? ¿Sí? ¿Tú cuál tienes? No Ese no es el cuerpo a cuerpo Ese es el cuerpo a cuerpo Que tienes tú Ah, la U Pero está muy lejos ¿No? Pero es que la V Es para Para agacharte No, para tumbarse Creo Oye Yo me tumbo Yo la hago a la V O sea, la V Para cambiar las balas Ah, que sí Que pueden cambiar las balas Pero son de otra cosa En plan Tienen más dispersión O algo Son de fuego ¿Cómo, cómo? No te he entendido Del todo Correctamente Uff Espérate Gente Uff Estoy riendo No parece De fuego ¿Quieres jugar a de arco ahora? No, no No pasa nada Que no se ve que se pueden cambiar las balas Lo veo que la vez que le he hablado de una manera Joder, tío Es que tienes la puntísima misma voz Que se lo ha parecido a gente No lo he dicho al principio Pero bueno O sea, no creo que me la cueles O sea, quiere Es que cómo pueden tener dos personas la misma voz Digo Chaval, ¿por qué soy yo? ¿Te imaginas? ¿Este quién es? ¿Es él? No Vale Es que me voy a camperar Esta pava aquí Este es tu canal de caramelo, bro Que le he enviado un MD al privado Pero no me la contestó Hostia, bobe Qué pena, tío Qué feo Sí, sí Te quiero que algún día me hagan Me enseña a jugar Me rompe el dron, el mamaluco este Ahí sí, el compi me ha ayudado Con el dron Piña Sí, es que este Es que tengo el micro del otro super subido Pero es que El nuestro hablo super bajito Ha muerto al final, ¿no? Vale, no Ven por aquí Mierda, me está viendo jugar Su puta madre Ni de eso Esa es de caramelo 25 consejos Que es Tienes que saber Antes de jugar Cuando remates a una persona Si tienes Dos compañeros suyos De la Oh, eh ¿Eso le dice él? ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Cómo es cabrón? ¿Cómo se sabe de la cosa que he dicho? En plan Dice que Si tumbas a una persona No lo vayas a rematar Porque, claro Si la rematas Puede que te venga gente Y te maten a ti, ¿sabes? Sí, tienes razón Gente, y también te no estoy prestando Nada de atención a la partida, ¿eh? Sí, sí, tienes razón Es verdad Nada más que escuchándolo, tío Y te van a hacer el menos ruido posible A ver si sale quien para allí ya no No, pero espérate Que voy a ver un vídeo de caramelo Porque es que me Vale, vale A ver Tío, no van a salirle En serio Una casa que voy de ahí ahora, ¿eh? Tal cual Pues yo no me veo a hacer esto así Este tío, ¿qué hace? Cabrón, lo tienes puesto por encima ¿Habla? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Habla? ¿Segundilla? Oh, qué pena, tío Hostia, es el guirilo Voy a silenciarlo Sí, sí, sí Es que al otro se le escucha súper bajito, tío Pero eso es por su volumen Tío, es que tienes la puta misma voz Joder Si hubiera sido él Me hubiera hecho hasta ronda, seguro Bro Si hubiera sido él O sea A ver, a ver ¿Qué dice? Por cierto Se te escucha Se te escucha muy bajo Bro Que te estarías pasando por él Pero estarías haciendo que como eres un poco malo No veo que no Que no he querido matarme Y te los habrías matado Si te estarías en tu cuenta Bueno Pero ¿Quieres tocar la cuenta, amigo? Claro ¿Pero él qué nivel es? ¿Cómo que tengo que tocar la cuenta? Él Creo que Trescientos y pico Joder Se lo sabe todo La Virgen Santa Joder Trescientos y pico Creo Se lo sabe más que tú Yo soy nivel ciento cincuenta o así La verdad Yo no sé ni qué nivel eres No jodas ¿Tú qué nivel eres? Yo soy nivel cincuenta Pero llevo poco jugando en PC Claro Ah, eres de consola, ¿no? Era de consola, sí Claro Hostia, ¿cómo se mete a nivel cincuenta jugar? ¿En qué? Jugaba a PC con... ¿Se pasaron contigo tus amigos o algo? Eh, no Estoy solo Oh 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 Qué penita, ¿verdad, gente? Me acaba de dar una pena Tienes el mismo centillo, tío Tengo el mismo centillo ¿Él de dónde es? Eh, no tengo ni idea Oh Yo es que soy de Badajoz A ver, a ver ¿A qué dice? Badajoz Le suena, yo creo Claro Sí ¿Qué sale, muchachos, tío? ¿Pero te puedo agarrar? Sí, agrégame Creo que ha dicho eso Sí, que sí te puede agregar Cuando acabe la partida Vale, vale Qué raro Qué pena, gente Está como en una dimensión alternativa No haberme hecho Igualmente esa ronda anterior Me molaría ganarla Por el muchacho, tío Qué huevo Tiene la dokae, tío Era el fieste Me entra por aquí Están abajo Por favor que no tienen aquí campeando Vale Es que te digo, gente Como digo siempre El tema de los rangos bajos y tal Aparte de hacer cosas random y tal ¿Pero juegas a tryhardearla? ¿Eso qué? ¿Tryhardearla? Yo no creo, eh O sea Queda como esa dudilla de Hostia, será o no será, ¿sabes? Vale, buena Mierda, no sé qué coña hay aquí, tío Puta madre Uno en túnel Pero es que es una rata ¿En qué sentido tiene que haya una persona allí Que entre, me carga el compi No dispare ni una Y luego salga Es la randomeada, gente ¿Vale? ¿Estás tryhardeado? Sí Pero si no sabía lo que era Coño, pues yo qué sé No, qué rando De verdad que estabas flipando Vale, cuando falte una ronda En ese caso sí, ¿vale? Que lo que voy a deciros, gente Que el tema de los rangos bajos y tal Y además, Pablo puede estar conmigo en eso De hecho, lo va a estar Todo el mundo sabe disparar, ¿vale? Porque todo el mundo puede matarte Ahora, si tú lo juegas con la iniciativa Si tú le comes el terreno Lo vas a ganar, ¿vale? Porque en la anterior ronda Me he hecho ese uno para cuatro Que al final ha sido uno Y hay uno para uno Y he perdido Porque he jugado rápido Vale, sin embargo Si yo estoy piqueando O yo estoy Yendo lento El tío se está aguantando la posición Cualquier persona puede matar Aguantando la posición Mira, por ejemplo, esta Alive, ¿sabes? Creo que tiene justo así Izquierda metido Ah, pues no Vale Hostia, esa rotación de la Averno A ver si cubre No está ni cubriendo tú Igualmente es buena, ¿eh? Porque tiene a la... ¿Qué le está pasando el dron, eh? Se está poniendo epidéxico, tío Vale Parece que se mata Good job Vale, la última Ahora sí que digo A ver, espera ¿Qué? Perdón ¿Me ayudarías a subir de rangos? Si es que yo soy muy malo Es que, a ver Yo te digo A mí no me gusta subir a nadie de rango En plan Oh, Dios Estás hablando Oh, Dios Vale, esa que ha fumado Un petardo Pero guapo, ¿eh? Tú Voy a decirle tú Aquí dice Es un poco XD En plan, los matan Pero en qué momento me has dado En la cabeza Si me diste en todo el pecho Tú, por si acaso Vale, gente Aquí sí quiero decir Que somos nosotros O sea, que soy yo, ¿vale? Te digo El tema de subir a la gente Nunca me ha gustado Porque es en plan ¿De qué me va a valer? O que le va a valer El muchacho a este Que yo le suba de bronce A plata o a oro Si van a bajarlo Igual de rápido que ha subido O sea, en plan No le va a servir de nada Para un amuleto La amuleto no sirve de nada El tema de llegar Es absurdo ¿Sabes? Igual para ayudarlo a mejorar Por supuesto, ¿sabes? ¡Hala! ¡Qué cabrón! Dice Estoy con caramelo ¡Qué perro! Pues ya no se lo digo El perro No sé Ha dicho Estoy con caramelo ¡Qué bobo! Ya, iba a haber sido un poco triple ¿Sabes? Pues ahora no se lo diga Porque ya en plan No sé Claro, es que ahora No sé Ya no se lo diría Tal cual, tal cual Se lo acaba de cargar Literalmente Sí ¡Que sepas! Porque este vídeo se va a subir ¡Que sepas! Compañero SH Barra baja Güey HZ ¡Que sepas! Que ya no ¡Ea! Ahí lo tienes Es un chivato, hombre O sea Se está metiendo contigo Encima dice Estoy con caramelo Que sí Yo entiendo que es de forma Que ilusionada Por ejemplo Se ha metido contigo A ese tío ni agua ¿Sabes? Esto miren Ya ha contestado Que es feo La verdad Que es feo El caramelo ese No te conteste Cuando le hables y tal Pues a ver Pues entendible, ¿no? Muchos tendrán cosas que hacer Tal y cual Es que a ver, gente Si me has escrito por Instagram Con deciros que hace Un par de semanitas Estuve Contestando mensajes De hace tres años ¿Para cuál, eh? ¿Y cómo que te habló Un futbolista? ¿Te habló un pavo De primera división? Sí De hace tres años, tío O sea, hace tres años ¿Quién era? No me acuerdo, tío Uy, va Yo también te he visto esto Y aquí ¿Es una cabeza? Sí, ¿no? Una cabeza, sí Por cierto Si era yo, ¿vale? No te preocupes Venga, ganemos esta ¿Qué? Que vamos a ganar esta, ¿vale? A tope No jodas No jodas Bien jugado, chaval Muy bien jugado ahí Muy bien ¿Eres? Sí, soy yo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no sé, ¿o crees? ¿Que te puedo agregar? Sí, agrégame si quieres Pardito Vamos a ver los rangos que eran, ¿vale, gente? Es que era por un C4 No sé cuánta qué estábamos jugando Guay, realmente Es gente Busteándose entre sí Pero vamos Ya te digo yo Que es 100% Tú se crees ¿Y quieres a todos españoles, no? Sí El equipo completo de españoles La verdad ¿Juegas conmigo ahora? Es que ya me voy Pero muchas gracias igualmente Buena partida Eh, bro Es un punida de 150 He agregado la llave ¿Y luego juegas? Pues puede ser Puede ser que luego juegue, sí No jodas Sí, sí Para que veas Estoy en tu comunidad ¿Ah, de Discord? Sí Bonito Se va a quitar ya ¡Un placer, compañero! Vale, gente Pues oye Eh, vinimos buscando plata Y salimos con oro, ¿no? Qué buen muchacho, la verdad En plan, fíjate Para que tú veas Pablete y Kirsa Cómo es el muchacho Que el otro equipo le dice Que es malo Y este es en plan Joder, estoy jugando con caramelo Le da igual y dice Joder, estoy jugando con caramelo O sea, en plan Con toda la ilusión Con toda la buena fe del mundo ¡Eh, chaval! Sí, sí, le da igual Pero no, nada Estoy jugando con caramelo Estoy jugando Me insulta Yo estoy jugando con caramelo O sea Tú estarás perdiendo Pero yo estoy jugando con caramelo Así te lo digo Oye Muy bueno, gente Nada Este primer capítulo Ha sido un poco más de información ¿Qué tal? Hemos tenido Bueno, en este caso Os digo una cosa Yo sé que si pico a los de otro equipo Me dicen de todo Tal cual, ¿eh? En este caso Me da un poquito igual Porque se veía ya Que eran así Chavales Cinco en equipo En aquel digas una cocina Así en plan más Joder, tío Con más muertos, ¿sabes? O algo de estilo Y ya se pican Pero bueno Un placer Y nada, espero que os haya gustado mucho Este vídeo La verdad es que ha sido totalmente Pero inesperado totalmente O sea Sí Sin sentido Pero bueno, nos vemos Adiós Y perfecto El segundo capítulo No sé cuándo vendrá, ¿vale? La vidra del cobre Ya se ve que son 10 capítulos Pero bueno Seguramente el segundo vendrá El... Es que no sé en el que día estamos Puede ser que si llegamos a 5.000 likes Antes de 24 horas Lo publica mañana Si no, pues El domingo o el lunes, ¿vale? Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil